Taba yo a la San Lucero Que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrotas De costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente por ti apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero Y que la yegua casi volaba Y tú sin correr violento Dándole tiempo a que te ganara Taba yo a la San Lucero O al caballero con una dama La fortuna de tu dueño Con cuerpo y medio Quedó en la nada Un dueño desesperado Y echando mano De su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo Este caballo solo me estorba Y no dando tiempo a nada Con cinco balas Rodas de herido Caíste viendo a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo a la yegua Como diciendo Está usted servida Caballo a la San Lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida